Tú querrás decirme que he cambiado mucho El amor se acaba y quiero terminar Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti ¿Cómo soportar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero, te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Ven aquí y abrázame Yo te amo tanto Y te pido por favor Que creas más en mi vida Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti ¿Cómo soportar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti ¿Cómo soportar la vida entera ya sin ti?